El caso comenzó a ser investigado en el mes de junio del año 2020, cuando Raúl Chifferli fue denunciado por abuso sexual. El Edil, en ese momento, dijo que era víctima de un chantaje. La fiscal, Bania Arancibia, al comenzar el juicio oral, relató los hechos. La persecutora señaló que el alcalde de Lautaro abusó de la víctima cuando la mujer buscaba ayuda debido a que enfrentaba una complicada situación económica por la pandemia. En ese contexto, Chifferli le dijo que la podía ayudar y la situó a su casa, porque no estaba atendiendo en la municipalidad. Y en el inmueble, con uso de la fuerza física, dijo la fiscal, perpetró el abuso sexual. Los hechos que ocurren en el interior del domicilio son los descritos en la acusación. El imputado, utilizando fuerza, procedió a agredir sexualmente a la víctima. La defensa del alcalde de Lautaro, a través de la abogada Ángela Sánchez, refutó la acusación y reiteró que al Edil lo intentaron chantajear. Y agregó que en el momento en que ocurrieron los supuestos hechos de abuso sexual, su representado tenía un problema de salud que le impedía realizar el acto que se le imputa. Y especialmente acreditaríamos que los hechos no ocurrieron en los términos relatados en la autoapertura. Y que no hay ningún rastro físico ni psicológico de parte de la víctima, de esta supuesta víctima, en relación con la agresión sexual. Lo que se desprende del formulario de atención de urgencia y que se sustenta, ¿cierto?, por nuestra parte, por peritaje. La fiscal no habla de una persona que sale en una situación de angustia, pero al hospital no llega ninguna persona en situación de angustia. La fiscalía y el abogado de la víctima están pidiendo al tribunal una condena de cinco años de cárcel contra el alcalde de Lautaro, Raúl Chíferly, y que además sea ingresado al registro de ADN de agresores sexuales. El juicio oral finalizará la próxima semana.